¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá visitando otra ganadería aquí en el área donde andamos trabajando este día Estos son los los famosos terneros comerciales ¿Qué hermosura? Este ganado es de la raza Dexter ellos son no son muy grandes parecen Cebus pero son más pequeños son casi de la misma el mismo porte de los de los Cebus las miniaturas cows que le llaman acá y vean por allá la cantidad los animales son pequeños pero ellos comen de todo si es que está en época del año este es el ganado que se que se produce en esta ganadería estamos en invierno y se mantienen con pasto seco y como son animales pequeños se puede tener muchísimo más en las ganaderías más ganado en poco terreno esta es una de las ganaderías grandes acá en Texas que producen Dexter de registro y también Angus y Santa Gertrudis gracias amigos por visitar nuevamente el canal un saludo muy especial espero que tengan un excelente día que vayan detrás de sus sueños aunque a veces la ansiedad de encontrar esos sueños nos tiene la vida agitada pero hay que tomar un tiempo para reflexionar y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y que hay muchísimo más que la vida así es que gracias amigos una vez más por visitarnos el canal nuevamente muy agradecidos con todos los suscriptores que nos siguen apoyando y aquellos nuevos que se unen al canal día a día gracias mil gracias por el apoyo así es que será hasta la próxima en un próximo video y despidiéndonos de estos bellos lugares será hasta un próximo video cuando visitemos esta finca esta ganadería o este rancho como le llaman muchos así es que muchísimas gracias nuevamente que tengan un excelente día y bendiciones